Antes de la adolescencia se forma el 80% del calcio que se tendrá en la edad adulta. Pese a esto, es necesario seguirlo consumiendo y dependiendo de la etapa de la vida, el cuerpo seguirá necesitando cierta cantidad de este. Por lo general son las mujeres las que tenemos un requerimiento más alto. Con el calcio, además de que nos ayuda la formación de huesos, también tiene un importante papel en la contracción muscular y en el envío de impulsos nerviosos. Entonces él hace o ayuda a que las neuronas se comuniquen entre sí. La alimentación es fundamental para prevenir o frenar el avance de padecimientos que se presentan a raíz de la falta de este mineral. Los alimentos fuentes principales son los productos lácteos y sus derivados, leche, yogur, queso. Ya cuando son alimentos derivados de la leche, pero que su mayor contenido es de grasa, ya ahí la cantidad de calcio sí se encuentra disminuida. En otros alimentos podemos encontrar, por ejemplo, las sardinas, el atún, estos productos enlatados de mar que tienen significantes cantidades de calcio, vegetales de hojas verdes, el brócoli, la col, el repollo, pero con ellos pasa algo muy interesante y es que la absorción no se logra al 100%. Por lo tanto, no es lo mismo comparar la absorción de un calcio de fuente vegetal con un calcio de fuente animal. Y otros alimentos como las almendras, los frutos secos y los cereales de granos enteros. La osteoporosis es una de las enfermedades más conocidas consecuencia de la deficiencia de calcio, pero también pueden presentarse otras molestias. Y la otra son calambres musculares, por lo que decía al principio, como está relacionado con ese impulso nervioso y con las contracciones musculares y un músculo muy importante es el corazón. Entonces el calcio es muy importante en muchas partes de nuestro organismo.